¡Hola, hola Facebook! ¡Buen día! Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te estamos saludando aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio que tenemos para hablar de temas de pareja y temas de sexualidad. Bueno, buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Por el momento es solamente un saludo, yo espero que eventualmente el día de hoy se te cumpla en otro sentido. Y si no el día de hoy, pues bueno, el fin de semana, ¿no? Casi todo mundo agenda este tipo de eventos para el fin de semana. Tú eres de los que tiene la agenda, que ya sabe que el fin de semana toca. Eres de los que eres más espontáneo y depende cómo se ponga el ambiente. Eres de los que lo tienen agendado al menos unos dos días a la semana. Platícame cómo es tu frecuencia, si lo tienes agendado, si ya surge espontáneamente en una de esas, pues no vives con tu pareja y es cuando se puede. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2000. Ya sabes que a mí me encanta andarte preguntando. Y si quieres respondernos fácilmente, entonces para eso tienes nuestro WhatsApp. Ah, mira, ya tenemos una pregunta, porque acuérdate que también estamos en Periscope y estamos en Facebook. Si quieres tú vernos y sobre todo quieres ver un maravilloso dije que me compré allá por la ciudad de Guadalajara. Pues bueno, te invito a que nos veas en Facebook y nos están preguntando precisamente en Periscope. Ya tenemos la primera pregunta. Ya sabes, yo traigo un tema para platicar contigo, pero realmente es solo para iniciar la conversación. Porque en el momento en el que tú tengas una pregunta, en ese justo momento puedes aprovechar nuestro WhatsApp, que es el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Y también puedes mandarnos un mensaje de audio, si quieres, también a través de WhatsApp, por supuesto que ahí podemos también responderte. Y bueno, fíjate, aquí nos están preguntando por qué es que me siento atraído a las chicas. A ver, creo que sí era algo así, como las chicas de talla grande. Fíjate que sería, yo creo que el punto de por qué nos preguntamos esto, yo creo que tiene que ver más con el juicio y con la costumbre social, ¿no? Con todos los estereotipos. A ver, ¿por qué es que no nos preguntamos por qué nos sentimos atraídos por los flacos? ¿Por qué nos sentimos atraídos por los altos? ¿Por qué nos sentimos atraídos por los chaparritos, no? ¿Por qué es que solamente se nos llega a ser extraño este tipo de atracciones? Y creo que mucho tiene que ver con el hecho de este estigma social, donde las personas que tenemos sobrepeso, que estamos en obesidad, que somos talla plus, pues bueno, no estamos siendo reconocidos como lo ideal, ¿no? Pareciera que se ensalza mucho el hecho de no tener obesidad. Entonces, pues claro, si siempre están diciendo que tener obesidad es lo peor o algo no agradable, cuando te sientes atraído a algo que pareciera o que se supone que no es agradable, pues entonces te cuestionas. Pero a ver, es simplemente una forma, ¿sabes? O sea, son diferentes formas de cuerpo. Yo te puedo decir, desde ser chica plus, lo que me han platicado las personas o a quienes yo, o con quienes yo he compartido algún momento de la vida, he tenido algún obvio o algo así, pues bueno, mucho tiene que ver con las proporciones, ¿no? A los hombres, hay muchos hombres que les gustan las mamás grandes, las nalgas grandes, y pues obviamente donde las vas a encontrar, pues precisamente en una persona que sea más grande, ¿no? Alguna vez también mencionaba a alguno de mis maestros que también tenía que ver con la sensación de el contacto de los tejidos. O sea, es como las personas que somos talla plus, pues obviamente estamos como más acolchonaditas, ¿no? Por lógica, que las personas que son muy delgadas, quienes, pues incluso hasta pueden estar como huesuditas, ¿no? Este, esa es una de las situaciones. Quiero decir que este tema social es una situación realmente, pues tipo moderna, ¿no? Y ahí tengo dos cosas que decirte. La primera es, recordemos, si tú buscas lo que es la Venus, ¿no? La primer Venus, o sea, te estoy hablando de situaciones casi de la prehistoria, ¿no? Bueno, no es cierto, ¿no? Pero sí realmente de estas ruinas, ¿no? O sea, estas piezas que fueron enterradas y que fueron rescatadas de muchísimos, muchísimos cientos de años, pues tú puedes encontrar que esta primera Venus era una imagen bastante robusta, ¿no? Con unos senos, de hecho los senos muy caídos, ¿no? Con este vientre, porque precisamente en aquellos tiempos se creía que eran solamente las mujeres que tenían, o que teníamos estas características, las que pudiéramos ser estas mujeres con mayor capacidad de poder reproducirnos, ¿no? Porque tendríamos la capacidad de poder alimentar a la cría y de poder darle un buen, ¿qué diríamos, no? Una buena cunita a la cría y eventualmente fueron cambiando los paradigmas y entonces fueron ensalzándose más otro tipo de cuerpos. Pero, por ejemplo, si tú te acuerdas, ¿qué sería? Yo creo que hace como unos 10 años que las modelos estaban súper anoréxicas. No sé si te acuerdas, a ver si es que alguien que nos esté escuchando, que nos mande un WhatsApp o algo así. Yo recuerdo que yo creo que hace como 10 años que las modelos estaban súper, súper, súper flaquitísimas, que estaban en los huesos y que se empezó a ver mucho la cuestión de la enfermedad y que empezaron a morir y demás, ¿no? Entonces, afortunadamente, y esta es la segunda idea que quiero decirte, ya se está dando un cambio mucho en este sentido. Y me parece muy interesante porque, fíjate, ya no solamente hay chicas en modelo plus, sino realmente las tallas de ropa. Antes era como súper difícil encontrar ropa de talla plus y antes tenías que ir a tiendas así como, ya sabes, de señor, la ropa horrenda. Y no, hoy por hoy ya está más dentro. Y, bueno, yo sé que habrá quienes me digan que eso no es nada positivo, quienes me digan que, bueno, esto es un resultado de por qué es que los índices de obesidad están normando en todo el mundo y que tiene que ver con la mala alimentación. Probablemente sí, pero creo que lo rescatable es darnos cuenta de que cada día son malas personas. Fíjate que ahora me doy cuenta que en las redes sociales donde las personas ligan, ya incluso más abiertamente se da esta situación de que, por ejemplo, los hombres acepten que les gustan unas, que les gustan las mujeres llanitas. Antes creo que era común o no había tanto problema de que las mujeres pudieran aceptar que le gustaban los hombres gorditos, ¿no? O chonchitos. Pero el que un hombre aceptara que le gustaba una mujer gordita era como incluso tema de vergüenza, ¿no? Muchos hombres durante su adolescencia no se atrevían a tener una relación con una chava gordita porque, uta, le iban a dar la carrilla, ¿no? Y es que andas con la gorda y toda esta situación. Pero hoy por hoy ya es más frecuente que los hombres acepten esto y creo que me parece algo bastante interesante y quiero decirlo como tal. El hombre que se atreve a tener una relación de pareja con una chava llenita, que se atreve a hacerla pública, me parece un hombre muy valiente. Definitivamente, me parece un hombre muy valiente, pero sobre todo un hombre muy seguro de sí mismo porque entonces no le importa lo que la gente diga, le importa más su gusto, pero sobre todo le importa más esta chica que está con él, ¿no? Entonces, para mí va un aplauso para todos estos hombres que les gustan las chicas plus porque definitivamente es que nos hacen muy, muy felices. Esa es una respuesta a lo que me has preguntado. Tú puedes responder, digo, puedes preguntarme lo que tú decidas y por supuesto que también puedes participar de comentarios desde lo que estamos nosotros comentando. Pero hay cierta sección que me gusta decir, regularmente es en el primer corte. Hoy lo vamos a hacer en cuanto regresemos. Ya volvemos. Muy buenas tardes, Facebook. Muy buenas tardes, Periscope. Facebook, Facebook. Pueden hacerme cualquier pregunta y comentario a través de los comentarios que tienen aquí, de poder dejar el comentario aquí en Facebook. Pero si no, también pueden... Estaba viendo que no me hubiera manchado los dientes. Si no, también pueden mandarnos los a nuestro WhatsApp, ¿vale? Desde WhatsApp les respondo con muchísimo gusto. Muchas gracias por todos sus corazoncitos que están volando, que me encantan. Ya lo saben, Luis Enrique. Saludos desde Palm Springs, preciosa ciudad. Ay, tanto ambiente que hay en esa ciudad, ¿no? Ya, ya lo contesté. Ya estuve ahorita todo el primer segmento contestando la pregunta. Te invito a que veas el video ahorita en cuanto ya se quede ahí grabado. Lo puedes ver. Si no, también lo puedes ver en Facebook. Este, sorry, pero cuando se desconectan y ya respondí una pregunta, de verdad es que no la puedo volver a responder porque pues hay otras personas y otros temas, ¿no? Que tenemos que seguir hablando. Pero con gusto siempre pueden ver los videos aquí en Facebook o en Periscope. Con gusto pueden volver a verlos. ...y cruzada por la seguridad, tarea de todos, sociedad y gobierno. Gracias. 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 Desde San Diego, saludos Alberto. Yo aquí chiflándole al micrófono y que ustedes ya habían llegado. Oigan, es que yo tengo mil cosas que decirles ahorita. Este, pero también estoy esperando sus preguntas y también tengo temas, no crean. Pero, ¿sabes? Se me quedó pendiente que precisamente ayer nos quedamos comentando varias personas aquí en cabina y yo respecto a esto de la película de Coco, ¿no? De que si llorábamos y no llorábamos. Fíjate, creo que algo que la película me dio la oportunidad de reflexionar y que tomo como un aprendizaje es el hecho de cómo las expectativas nos pueden llegar a dañar. Yo creo que somos muchos los que hemos leído en Facebook que dicen, no, es que la película te hace llorar, este, es súper intensa, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, creo que de alguna forma todos iban, muchos vamos, ¿no? Con la expectativa de llorar. Y, como yo les había dicho, de por sí ya había llorado ese día, entonces yo dije, ay, de una vez, no rico, aquí voy a soltar todo eso del día, ¿no? Y yo así como, ya ver, ¿y será esta la escena? ¿Y será aquí? ¿Y será acá? ¿No? Entonces, creo que mi reflexión de la película fue precisamente esto. O sea, es, si tienes expectativas, probablemente termines decepcionado en las cosas, ¿no? Si no te gusta terminar decepcionado, pues entonces no tengas expectativas. Claro, se dice muy sencillo, ¿no? Bueno, listo, no tengas expectativas de la vida, no tengas expectativas de las personas, pero es súper complicado. Digo, seamos realistas, ¿no? Siempre tenemos unas expectativas. Esperamos ciertas cosas de nuestra pareja, esperamos ciertas cosas de la vida, esperamos ciertas cosas de algunas relaciones. Y, bueno, lamentablemente, el impacto es darnos cuenta de que esas personas pueden decidir no hacer eso que nosotros esperamos o que, este, no corresponder, ¿no?, a nuestros propios esfuerzos. Porque a veces pensamos, bueno, es que si yo lo quiero, porque es que yo no le importo, o situaciones así. Y sí, justo me dicen aquí en Periscop, ¿no? Es muy difícil vivir sin expectativas. Realmente lo es, realmente lo es. Pero, al menos en este caso, cuando vas con este cierto de expectativas, por supuesto que estás con unos estándares mucho más altos, ¿no? A lo mejor quienes no han visto todos estos reviews o estos comentarios, pues viven la película abiertamente y, pues, funciona, funciona, y si no, no funciona, ¿no? Y lo disfrutan, a lo mejor se ríen mucho y dicen, ah, pues, súper padre, porque a mí me encantó y me reí mucho de la película. Entonces, justo eso es lo que les quería decir. También la otra parte es, creo que la película puede tocar fibras o tiene la habilidad de tocar fibras a todas aquellas personas que tienen relaciones con su familia extendida, ¿no? Por ejemplo, con abuelita, que han vivido ese tipo de muertes. Y fíjate que aquí también es otra situación. Personas que no hemos vivido con nuestras familias extendidas, por supuesto que vivimos de una forma muy diferente la muerte, ¿no? Y me parece que esta película precisamente de eso habla, de la muerte, de la importancia de los lazos emocionales y sentimentales y la importancia de recordar a las personas, ¿no? Y entonces, a lo mejor una alternativa, justo como acá también nos lo dicen, sería tanto tener expectativas más realistas, pero no solamente, te digo, no solamente las películas, sino en general de la vida, del mundo, de las personas con las que nos rodeamos y no idealizar, ¿no? Que creo que esta es uno de los graves problemas. Y lo remarco por lo siguiente, uno de los temas por los cuales la mayoría o muy alto número de parejas, de relaciones de pareja, tienen problemas son precisamente por la expectativa. Por el, yo hago esto por la persona, yo esperaba que me fuera fiel, yo esperaba exclusividad, yo quería tal cosa, ¿no? Y a ver, es que si tú no lo dices a la otra persona, pues la otra persona menos es probable que lo haga. Aún así, creo que lo que nos cuesta mucho trabajo es entender que la otra persona puede decidir no hacerlo. Y aquí es mucho como lo interpretemos, lo que puede generar una situación de dolor, ¿no? Y bueno, definitivamente esto es una situación a considerar. Me preguntan, ¿por qué son más propensas a idealizar las mujeres? Fíjate que estoy de acuerdo totalmente. Y luego, no nada más a idealizar, creo que las mujeres luego tenemos esta situación. Fíjate que, fíjate que, híjole, me encantaría decir que algunas mujeres no lo hacen, pero hoy por hoy creo que todas las mujeres que conozco lo hacen, porque la que creía que no lo había hecho era yo y ¡zas! Que me di cuenta que sí, ¿no? Y es esta expectativa de pensar que lo que tú haces por la relación de pareja va a lograr un cambio, ¿no? Caray, qué ganas las de nosotros de querer cambiar o de querer pensar que las cosas son diferentes. A veces, ¿sabes? Es que el amor te hace ciego. Esta historia ya entiendo por qué dicen que el amor es ciego, porque realmente las cosas están ahí súper evidentes desde un principio, pero tú no las quieres ver y no las quieres aceptar, ¿no? Y piensas que tu amor, que tus hijos, que la relación, que el tiempo, que tantísimas cosas van a cambiar cuando las cosas realmente son como son y no necesariamente van a cambiar porque por ahí dicen, ¿no? Las cosas son perfectas como son. Lo que pasa es que nos toma mucho tiempo poder entenderlas, traducirlas y aprender la lección. Y bueno, finalmente todas las personas están a nuestro alrededor precisamente para eso, ¿no? Para darnos una lección en esta vida y lo que siempre toca es el poner atención a eso. Así como, a ver, ¿por qué me topé con esta persona? ¿Qué es lo que tengo que aprender, no? ¿Por qué sin aprender la lección? ¿Adivina qué? Vas a repetir la historia. ¿Qué te parece si, pues bueno, empezamos con esto que ya tenemos pendiente? A ver, primero te voy a decir el tema del día de hoy. Preguntas que todas las mujeres se han hecho alguna vez sobre los penes. A ver, ¿qué sería lo primero que hicieras si tuvieras pene al menos por un día? Mujeres, mujeres, ¿qué sería lo primero que harías? Si tuvieras pene por un día, ¿qué te gustaría hacer? Esa es la pregunta, espero tus respuestas. Recuerda que tienes nuestro WhatsApp 6641236969 para respondernos. Quiero saber qué sería lo que harías, ¿no? ¿Qué preguntas tienes sobre el pene que hoy vamos a darle todo este programa a ese, a veces, pequeño amigo que ustedes tienen? Pero que definitivamente estoy segura que les tiene que dar grandes placeres. Grandes, grandes placeres porque, ay carajo, ¿cómo hacen tarugadas por ello, eh? Entonces, a ver, sáquenos de nuestras dudas, hombres, díganos por qué aman tanto su amiguito. Pero quiero que ustedes mujeres me digan, ¿qué harían? ¿Qué harían si tuvieran pene por un día? Fíjate, tengo varias respuestas aquí en Facebook, pero mientras, dejo por ahí, por ahí la pregunta. Esperando tus respuestas a nuestro WhatsApp. Pues bueno, mientras quiero, mientras quiero decirte esto que todos los días tenemos para ti, para que incrementes tu vida erótica. ¿Y qué crees que es? Los viernes, los viernes nos toca la posición de la semana. Así es. Y hoy... Y hoy... Y hoy te queremos decir que la posición de la semana se llama el resbalón. Bueno, si accidentalmente o quizá a propósito, has descubierto la delicia sublime del agua corriendo en tu vulva a través de tu derregadera o de la llave de la tina, Entonces, te sugerimos que pruebes presionando tu vulva contra el disparo del chorro de agua de alguna tina, alguna alberca, o quizá un jacuzzi. Bueno, lo que debes hacer es encontrar el lugar que más se te antoje, en una alberca, en una tina de hidromasaje, y entonces, dedicarte a disfrutar. Entre las ventajas, pues bueno, puedes jugar con la temperatura del agua, probando cómo se siente con agua fría, con agua caliente. También puedes probar con la diferente intensidad del chorro, puedes subir el chorro o bajarlo según estés sintiendo así, placenteramente. Claro, puedes no solamente aprovechar en un área de tu cuerpo, quizá puedes presionar alguna otra parte, a lo mejor también puedes aprovechar los pezones, algunas otras partes que también te generen placer. Que podríamos decir también de los pies, claro, que también puede ser bastante, bastante placentero alrededor, pero sobre todo, asegúrate de disfrutar. Esta, esta posición se llama el resbalón, pero bueno, yo espero que sea el súper venido. Hola, hola, Facebook, mándenme sus mensajes, mándenme sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Hola, hola, ¿qué es latek? Un saludo. Un saludo. Uno, dos. Averado. Ahí, desde después. Y tiene un saludo. Entre los bienes. ¡Hola! Hoy es un gol. ¿De dónde es mi café? A ver, ¿quién adivina de dónde es mi café? El 17, consulta más de programamento juvenil.m. Cámara de Diputados, por México, espectáculo de la legislatura. 12 con 31 minutos. Continuamos con más. Aquí en tu espacio íntimamente con Roberta. Este viernes, viernes, superviernes, 10 de noviembre de 2017. Y en estos momentos nos vamos a la información del tráfico en Galita San Isidro. 424 puertas están disponibles. 20 autos a la espera por el lado izquierdo. Minimal espere en Rally Lane, 50 centígrados. 200 en el cruce peatonal. J-11 puertas abiertas. 85 autos en carriles regulares. 20 Rally Lane, 45 centígrados. Despejado cruce peatonal. 21 centígrados al momento. La temperatura en nuestra gran región, Tijuana-San Diego. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-347. ¡Cathy! ¡Muy bien! La verdad es que me encanta como hacen el café de la olla ahí. Bueno, bueno, no hay nada como el de la espadaña, ¿no? Pero bueno. Lo malo del cruce es que tardan a morir. A morir. Es de pereza, por no decir de hueva ir ahí, pero bueno. No modo. Eso de que tengan autoservicio está peor que bajarse. Y bueno, ya me están mandando varios mensajes. De verdad es que me dio mucha risa hace rato. Ya saben que yo, según yo, intento hacerles así como más sexy en la posición de la semana. Que bueno, no estoy segura si me sale o no me sale. Aunque hay gente que dice que sí se cachondea. Pero me mandaron dos mensajes de WhatsApp que no manchen. O sea, me cortan la inspiración cachona, ¿no? Ahorita les voy a decir cuáles son los mensajes. Pero bueno, hay un meme que anda circulando por ahí que dice que para los que no han visto hashtag coco, aquí les dejo el tráiler y gracias. Es una fotografía de un tráiler lleno de cocos. Hazme el favor. Quien quiera que se lo mande, mándeme una manita, un comentario a través de WhatsApp y con gusto les reenvío esta fotografía. El teléfono de nuestro WhatsApp es 664-123-6969. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías si tuvieras pene al menos por un día? Y amé, amé esta respuesta de Lorena, que fue la que me hondió y me hizo reírme mientras intentaba yo ser cachonde imaginándome en una tina con un chorro de agua. Y dice, lo primero que haría sería masturbarme, yo creo. ¡Ay, me encantó! La verdad es que sí, ¿no? O sea, es que de verdad es que yo también creo que sí sería de las primeras cosas en hacer. Porque dirías tú, bueno, o sea, yo quiero saber qué es lo que se siente que estos pasan tanto tiempo, pero literal es que tanto tiempo, pero literal tanto tiempo masturbándose, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que sienten? Incluso que hay muchísimos hombres que prefieren masturbarse que estar con alguien. Entonces, bueno, claro que yo también tendría esa curiosidad. Pero mira, me encanta la segunda parte que por supuesto es que no se me había ocurrido, pero que también se me antojaría, ¿no? Dice, también pediría sexo oral. ¡Claro, no! Digo, eso sí puedo tener una referencia de que es muy placentero, pero bueno, por supuesto, ¿no? Es que sería bastante divertido saber que es que siente un pene. Porque, ¡ay, carajo! También es otra cosa de los que más piden, ¿no? Y lo que más intenso son el hecho de buscar esta felación. ¡Ay! Porque, pues, uno no puede decir otro tipo de palabras, que la verdad es que son las que me encantarían decir, pero uno no puede decir así como, pues, otras palabras, ¿verdad? Uno no puede decir estas horas. Amé tu respuesta, Lorena. Me encantó. Me encantó. Este, ¿cómo puede ser el nombre controlador? Ok. Ahorita voy a responder esta pregunta, que también nos ha llegado otra pregunta. A ver, te decía yo, te decía yo, que tenía muchas respuestas aquí en nuestro Facebook respecto a qué sería lo que hacen, ¿no? Sigo esperando tu respuesta. Seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Es nuestro WhatsApp. Y Marta, creo que nos dijo que era Marta Bañuelo, nos dice, ¿Sabría si es cierto eso que dicen que ellos piensan con la cabeza de abajo? Y si es cierto que todo el tiempo piensan en sexo. A ver, yo creo que es más evidente en los hombres que piensan con la cabeza de abajo. Pero de verdad, es que yo creo que todo mundo cuando estamos en ese grado de calentura, ¿no? Pues como que no piensas mucho con la cabeza donde está el cerebro, ¿no? O sea, y yo la verdad es que a lo mejor también te diría, si es que todavía tienes la capacidad de pensar, hacer cuentas matemáticas, razonar y resolver problemas cuando estás ahí, pues es que no sé si tu pareja no está haciendo buena chamba o tú no te estás concentrando, ¿no? Pero bueno, lo ideal es ser capaz de perderse donde no recuerdes ni tu nombre. O sea, tener un orgasmo, estar con alguien donde literal es que no recuerdas tu nombre, donde no puedes poner atención, donde no te importa lo que está pasando, eso, eso es placentero. Pero sí, definitivamente pareciera que los hombres como que el que tenga que bajar tanta sangre a esa parte de, este, del área, pues como que no, 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 no les fluye, ¿no? Mucho las ideas. Pero bueno. Bueno, dice Antonia, si fuera mío, parte de mi cuerpo, pues no sé. Y si no fuera, pues disfrutarlo. Ja, ja. Este, fíjate que me dicen uno, dos, tres. Ay, casi creo que la mayoría de, este, la mayoría de los comentarios me están diciendo hacer pipí de pie. De verdad es que como mujer, neta, lo primero, lo primero que se te ocurre es hacer pipí de pie. Oye, sí, son como seis comentarios, ¿no? Para todas las mujeres que quisieran hacer pipí de pie, quiero decirles que ya venden unos embudos tan, tan divis divis, que son unos embuditos, así como de plástico, te lo pones en la vulva y entonces justo lo que hace es canalizar toda la orina, ¿no? Y bueno, estos los venden mucho, por ejemplo, para quienes quieren ir a acampar, para quienes van a conciertos o situaciones así, que entonces perfectamente te permite orinar de pie. Entonces, para todas aquellas que tengan la curiosidad. Pero a ver, pues bueno, creo que nosotros las mujeres tenemos la, la facilidad de, de orinar de lo que comúnmente se llama de aguilita, ¿no? Entonces, no sé, como que, creo que sí hay momentos en los que dices, tú, qué padre sería tener un penis, porque pues entonces podría ir al baño, ¿no? En cualquier lugar, no tendría que preocuparme, molestarme por tener que encontrar un lugar donde ir al baño. Creo que eso sí les envidio bastante de los hombres. Los hombres les dan ganas de ir al baño y en cualquier lado y en cualquier llanta, parecen perritos y no nada más por eso, pero pues sí, no es como cualquier llanta. Fíjate que el otro día me platicaba un paciente que me dice que es trelero en Estados Unidos. Entonces, bueno, parte de las tareas algunas veces dentro de la terapia tiene que ver con el hecho de que tengan que, este, con el hecho de que tengan que tomar frecuentemente agua y, por supuesto, ir al baño, ¿no? Entonces, es uno de los ejercicios. Y entonces, él me decía que en general era como que él no podía tomar mucho agua porque, pues, tomaba grandes espacios de carretera y que las zonas de descanso no estaban tan cercanas. Entonces, me explicaba que aunque traía ahí, pues, una botella para hacer del baño, ¿no? Cosa que nosotros frecuentemente no pensamos, pero pues, obviamente, de alguna forma tienen que resolver su problema. Pero él decía que, este, que ellos no pueden pararse a orinar a cualquier lugar porque si los ve la policía por el hecho de tener el pene fuera, ¿no? Entonces, ya es una cuestión que los acusan de molestadores, ¿no? O sea, de exhibicionismo y de toda esta situación. Fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, digo, me parece, por supuesto, una buena práctica, ¿no? El hecho de evitar esto. Pero me llamó la atención cómo es que categorizan el delito. O sea, no solamente es como una agravante, sino finalmente es que los, los acusan de, de estar perturbando a otras personas. Ay, me encanta. Pero alguien dice, Nancy. Pues, la verdad es que lo tocaría para saber si es de verdad. Sí, no vaya siendo, ¿no? Que nos toca algo así. Guille dice, mejor no digo lo que haría. Bueno, claro, nos deja espacio totalmente a la imaginación. No, mira, me encantó. Magdalena dice, lloraría. Dios, de verdad será tan feo. Digo, sí me imagino el impacto que llega a tener. Y lo me imagino porque he trabajado con personas trans. Entonces, claro, sí, sí me imagino el impacto que puede llegar a tener el ver un cuerpo diferente al que, al que tú eres, ¿no? Entonces, hay partes de nuestro cuerpo que no son muy significativas para cada quien, ¿no? Entonces, imagínate que un día no llegas a tener esa parte y que de repente dices tú como, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, esto es, por supuesto, un hipotético, ¿no? Que es simplemente como para divertirnos un rato. Y sobre todo para saber estas cosas que las mujeres tenemos esa duda, ¿no? Diría el abuelo Freud, el abuelo Sigmund Freud, que cuando nosotros nos damos cuenta de la diferencia en los cuerpos entre los hombres y las mujeres, las mujeres se dan cuenta que no tienen algo. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Aunque el abuelo Freud fue de los primeros en estudiar todos estos aspectos de la psicología, creo que desde ahí se marca cómo es esta condición de machismo, ¿no? Fíjate, se supone que el abuelo Freud decía que entonces cuando las mujeres se dan cuenta que no tienen esto, entonces dice, ¡algo hice mal que me lo cortaron, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿qué carajos? Como, ¿por qué no se le ocurrió pensar que los hombres se tuvieran que preguntar, caray, ¿por qué me sobra esto, no? Estoy defectuoso. Ah, no, pero se supone que nosotras las mujeres nos sentimos mal y tenemos precisamente por esto este... Ay, se me olvidó cómo se llama la palabra. Seguramente algún psicólogo que me esté viendo me podría decir complejo de castración, ¿no? Este, donde entonces tenemos esta sensación de, ¡ay, algo hice mal y por eso me lo quitaron, ¿no? Por eso me castigaron. Entonces, bueno, si es que si esto fuera real, se supondría que entonces todas las mujeres estamos con expectativa de por qué es que no tenemos un pene. Ay, sin embargo, yo creo y me gusta más pensar en aquel chiste que seguramente lo han visto mucho en estas fotografías donde entonces va un niño, ¿no? No sé, no tengo esa foto, pero te sugiero buscarla por internet a ver si alguien nos la comparte ahorita, donde está un niño, ¿no? Y se baja los calzoncitos y le dice a la niña, yo tengo uno de estos y tú no. ¿Y qué crees que le contesta a la niña? La niña le dice, con esta que yo tengo puedo tener muchos de esos. Y la verdad es que es cierto, ¿no? ¿Quién crees que pueda llegar a tener más de lo que no tiene? Los hombres pueden llegar a probar más vulvas o las mujeres podrían llegar a probar más penes. Pregunta rápida, quiero tu respuesta. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Quiero que me digas, ¿quién crees que podría llegar? No estoy diciendo que lo hagan, ¿ok? Porque, por supuesto que sabemos que la educación no nos ayuda. Claro que sabemos que las mujeres no nos permitimos ese tipo de situaciones, porque entonces nos dirían o nos juzgarían. Ok, no estoy diciendo que suceda, pero si fuera posible, en un mundo ideal, donde no tuviéramos tanto daño, como por ejemplo, hashtag, las monjas me hicieron mucho daño, que a mí me lo siguieron, a mí me lo hicieron y todavía me acuerdo de las monjas, si esto no existiera, ¿quiénes podrían probar más de lo que no tienen? Los hombres podrían tener más vulvas o las mujeres conocer más penes. Tu pregunta, tu respuesta, 6, 6, 4, 1, 2, 3. Tenemos esa pregunta, pero también hemos preguntado, ¿qué sería lo primero que harías si tuvieras pene por al menos un día? Ya volvemos. No quiero rechazar, si quiero rechazar, sé que lo necesito, no lo hago de verdad. Déjame... Ven a platicar íntimamente con Roberta. Su smoco me vino, Karen. Llamo al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Además de 5, 10, 15, 20 y 25, ¿qué es lo primero que harías si tuvieras pene por al menos un día que harías o por las monotas? ¡Papapé! ¡Papapé! ¡Facebook! Obvio, las mujeres conocer más penes. Gracias, Alexa. Si tuviera pene, me cogería mis... ¡Ah! ¡Ah, llamé tu respuesta, Alexa, eh! ¡Alexa! ¡Rober Acuña! ¿Tú crees que los hombres podrían conocer más vulvas? Pues yo creo que podrían hacerlo porque... Pues porque la cultura sí se lo permite. Pero los hombres son más fáciles, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ustedes díganme, ¿qué dicen? Si no quieren escribirnos por aquí, 664-123-6969. Ya no lo voy a leer, ahorita que está al aire, porque si no, luego no me río al aire. No, bueno, o sea que ya me río una vez, pues, el chilo, buen día. Tuxtepec, ay, Oaxaca, tan padre. Ya les pregunté dónde es mi café, entonces ya lo voy a quitar. ¡Gracias! 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 Ya regresamos. Fíjate. Me encanta la respuesta. La voy a leer literal para poderle echar la culpa a alguien más de que voy a decir lo siguiente. Alexa dice, si tuviera pene, me cogería a mis amigas para ver qué se siente. Pero mira, no me encanta, o es un pensamiento bien femenino. No, pues le voy a pedir el para mis amigas, pero eso no es todo. Pero como mujer que soy, le diría a mi amiga, tú arriba, ya haces toda la chama. ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? Dice Alexa, obvio que las mujeres podrían conocer más penes, me encanta, yo estoy de acuerdo con esto. Robert dice que no, que serían los hombres. Yo no sé, yo creo que es más fácil que los hombres accedan más rápidamente a tener sexo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos tantas telarañas en la cabeza, insisto, hashtag, las monjas me hicieron mucho daño. Ay, la verdad es que yo creo que sí podríamos conocer mucho más penes. Alexa dice, pues la verdad, no. Quien se cansa es quien está arriba y tiene todo el movimiento, pues sí. Pero no sé, a ver, es que dependiendo qué pensáramos, ¿no? O sea, si quieres sentir lo que se siente el pene estimulado, pues sí, que haga la chamba la otra. Pero es que también está esta parte instintiva, animal de dominación, de sometimiento, ¿no? Que es la parte donde las mujeres estamos abajo, los hombres están arriba, ellos son los que llevan el ritmo, ellos son los que someten. No en balde, hay muchas mujeres que buscan el hecho de poder penetrar a otros hombres o a otras mujeres a través de utilizar estos que comúnmente... Fíjate que no sé por qué no hay una palabra en español, al menos yo no la he escuchado, pero siempre dicen strap-on, que son estos cintos donde es el cinto y entonces tiene un hoyito para que tú pongas el dildo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también hay una parte de la intensidad del sometimiento que puede ser bastante interesante, ¿no? Jordana nos dice, pues por lógica las mujeres pudieran llegar a conocer más penes, pero la verdad es que somos más, podría decirse, decentes que los hombres. Entonces, pues el recorrido se lo ganan los hombres, sí, ya sé. Insisto, insisto, las monjas me hicieron mucho daño. La prima de una amiga dijo, me tiré 10 hombres de un jalón. Un hombre cuando mucho en un jalón se tira a tres mujeres. Y eso si no se vino, si tomó Viagra, ¿no? No, pero estuvo padre la fiesta swinger a la que fue tu amiga, digo, porque para encontrar 10 hombres en una misma noche, pues no sé si a lo mejor en un antro se pudieran encontrar 10 hombres en una misma noche, pero pues qué chambita, ¿no? Dice una chica que es anónima la primera vez que me escribe, dice, yo opino que las mujeres podemos tener más penes. Y claro, mantenerlo en secreto. Por supuesto, porque esa es otra cosa. O sea, una cosa es lo que verdaderamente sucede. La diferencia es que las mujeres no andan. Ana, me recetea no sé quién y tanto, ¿no? O sea, es muy poco común que las mujeres lo anden diciendo o lo que hacen, no sé, de vacaciones o si van de viaje o algo por el estilo. Esa es una realidad y estoy totalmente de acuerdo contigo, anónima, ¿no? Me dice alguien más, a ver. Ya me imagino lo que contestarán las mujeres. Saludos, Roberta. Esto no lo dice DC. Dice Beto, te oigo por RCN, te veo por Face y te escribo por WhatsApp. Eso es interactuar. Viva las redes sociales que nos permiten hacer esto. Ya puedes evitar quedarte con la curiosidad de saber cómo es una persona, de no tener que esperar, de no tener que mandar una carta y esperar muchísimo tiempo para poder recibir respuesta, ¿no? Anónimo nos dice, buenas tardes, Roberta. Gusto en saludarte. Mi pregunta es, ¿qué tan malo es el siempre estar pensando en sexo con mi esposa? Y es que es tan rico y lo disfrutamos tanto, pero ella poco a poco la veo más agotada y yo igual siempre ganoso. Gracias y bonita tarde. Vuelvo a responder lo que les he dicho mil veces. Seguramente es tu forma de pedirlo. Que tú estés caliente no significa que tu pareja esté caliente. Y ese es un grave error que frecuentemente hacen los hombres. Los hombres se van estimulando, ya sea por las ideas, por las situaciones de, oh, esto se me antoja, no voy a llegar y tal. Y cuando ustedes llegan, esperan que las mujeres estemos en esa misma situación y sin tomar el tiempo, la delicadeza de calentarnos, quieren tener súper grandes momentos placerosos, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices tú, oh, ya va a llegar otra vez. Porque la verdad es que el sexo es bastante placentero y si lo disfrutan, seguramente es que lo que está faltando es dar el tiempo, buscar las formas y el momento para que ella también llegue a ese mismo nivel de excitación. Y entonces no es que sea malo siempre estar pensando el sexo. Creo que lo que no está funcionándote es que tengas la expectativa, que fue parte de lo que platicamos en los segmentos anteriores, de que ella también esté igual. Entonces solamente échale un poquito más de ganas al cachondeo y probablemente lo disfruten más. Nos mandan saludos también desde Tuxtepec, Oaxaca. Y este, me encanta una pregunta por acá. ¿Es cierto que todos los penes son feos? Pues yo creo que hay muchas mujeres que te van a decir que sí. Como también probablemente haya muchos hombres que te digan que todas las vulvas son feas. Creo que no, creo que hay penes que son muy bonitos. Creo que, este, no solamente por la dimensión, sino la forma, la piel, el color, el aroma. Vaya que es importante porque hay algunos que, híjole, ¿no? Este, hay mujeres que les gusta con circuncisión, hay mujeres que no les gusta con circuncisión. No creo, no creo. Es como decir que todas las caras son feas, todos los ojos son bonitos, qué sé yo, ¿no? Creo que es también mucho más del gusto de cada quien. Fer nos dice, buenas tardes, señorita, que estuvo en la libertad, que estuvo en la escuela, Instituto Libertad. No, mira, si yo hubiera estado en un instituto que se llamara Libertad y que hiciera honor a ese nombre, yo imagino que no sería sexóloga, ¿no? Yo estuve en otro instituto que no he de decir el nombre, pero que, este, pues que está ahí en la cacho de monjitas, ¿verdad? No, qué fuerte esa represión. Buenas tardes, Roberta. Creo que los hombres tienen más oportunidad de conocer las divinas vaginas. Yo creo que, pues, a lo mejor se les complica menos, ¿no? Bueno, por eso nos dice, no, eso nos dice Jaime. Si tuviera pene por un día, primero me levanto, lo admiro, lo observo, lo toco, le doy su buena shineada, o sea, su baño. Después de unas velitas, música amena, un buen lubricante, y me masturbo hasta que se me cansen las manos. Después me busco pareja para experimentar que se siente que me den sexo oral y también penetrar. Katy. Mi vida, Katy, tan linda, todo estuvo tan sexoso, tan cachondo y tan se me antojó, pero, noten el elemento femenino, ¿no? Me encanta, porque primero lo lava y luego quiere velitas y musiquita. No, no, mi vida, si tú supieras que los hombres son capaces de jalárselo en cada cosa, a cada lugar, ¿quisto, neta? O sea, ¿pero cómo? No, 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 pero me encantó la descripción de Katy y todo lo que haría. Dice, este, con este ejemplo, un hombre asiste a un congal prostíbulo si se divierte, y mucho podrá hacer lo que él desee. Y cuando miente, nos damos cuenta. Pero cuando una mujer asiste a una despedida, no me dejarás mentir. Nos divertimos a otro nivel y al momento de mentir somos expertas. Pero todo por el respeto de no hacerlo sentir mal. Alexa. Sí, ok. No, voy a decir algo. No creo que nada más las mujeres podamos ser expertas en mentir. Hay hombres que mienten y bien, bien buenos. Y también hay mujeres que nos encanta tragarnos las mentiras. Lo que sí creo es esta situación donde las mujeres nos importa mucho el hecho de no hacerlo sentir mal. Y también donde hay hombres que son súper incapaces de aceptar ese tipo de cosas, porque entonces se sienten súper mal y es como, y ya probó otro y se lo hizo mejor. Y aunque las mujeres nos pega esta pregunta, pero no nos sentimos tan mal, no nos incapacita tanto, pero los hombres que están tan pendientes de su tamaño, de su desempeño, el pensar que ya estuviste con alguien más puede ser así como, y aparte una stripper que ya sabes que lo hace así y todo. Entonces, bueno, sí, definitivamente creo que a los hombres les impacta más saber el pasado de las mujeres que a las mujeres. Hay ciertos hombres que dicen que no. Incluso hay ciertos hombres que les calienta, pero no sé, definitivamente impacta con autoestima. Fíjate que te comento que de lo que he aprendido últimamente es que este tipo de hombres que les calienta saber de las experiencias de las mujeres con otros hombres tiene que ver con su inseguridad. Así es, con que piensan que no son capaces de hacer disfrutar a la mujer y entonces por eso les excita que alguien más sí lo haga. Y es una situación bien curiosa porque las mujeres lo interpretamos como un desinterés, pero pareciera que para ellos es parte de un profundo interés de que tú disfrutes mucho, pero que surge desde la creencia de que ellos no son capaces de hacerte disfrutar. Mimi nos dice, a mí me ha costado mucho conocer más de un pene, tal vez porque me reprimieron desde niña sobre el sexo. Definitivamente eso es cierto. Nos enseñaron que solamente conoceríamos a uno. Y bueno, ¿hay quiénes nos quedamos con esa historia? Pues me hizo falta comentarles algunas cosas que dicen por allí de lo que son las preguntas de las mujeres. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos respondido. Este ha sido un programa muy divertido. Quiero platicarte que el día de hoy estoy muy feliz. He regresado a la docencia después de un año de ausencia. Y bueno, eso me ha hecho feliz el día de hoy. Pero también todas tus preguntas, haberlos visto, respondiendo todos sus mensajes. Hoy en eso que tengo es muy bonito fin de semana, que te la pases muy bien. Hoy en la noche voy a estar aquí con Vanessa en La Invasora. No sé qué tan feliz porque bueno, sigue el individuo dándonos lata. Pero te invito a las 9 de la noche, 94.5 La Invasora. Próximo lunes en punto de las 12. Estamos aquí en RCN 1470, la radio que te escucha. Muchas gracias a Walter, a Leslie, pero sobre todo a ti que estuviste participando con nosotros y que haces posible esto. Ten un excelente, excelente fin de semana y al menos regálate unos dos orgasmitos, ¿no? Hasta pronto. Bye, Periscope. ¿A qué se debe? Pues a que te parece atractivo y te excita y seguramente él hace ciertas cosas y está consciente de que te atrae y pues bueno, ahí caen en un jueguito, ¿no? La parte interesante es saber si es que te vas a permitir llevarlo más allá, pero bueno, es lo más natural, ¿eh? O sea, el hecho de tener novio no significa que otras personas no puedan prenderte. Creo que el tema es saber si vas a trascender o no a ello, ¿no? Muchas gracias por todos sus comentarios. Ales, me divertiste muchísimo. Gracias a todos. Sí, la manera en la que te ve, hay a veces el olor de alguien, hay mil cosas que nos pueden prender y calentar, ¿eh? Definitivamente. Claro, tiene que ver con sus características y con tu historia de vida, ¿no? Pero sí, aunque sea de la forma en la que nos ven, a veces nos pueden súper calentar. Bye.